Primero, Puerto Rico. Es importante establecer que el país es primero, que no es momento de división política. Para eso hay tiempo. Para la división política hay tiempo. Primero, Puerto Rico. Nosotros hemos estado en conversación continua con el gobernador en diferentes momentos. Hemos compartido cosas que yo he visto, cosas que él ha visto. Yo le he informado de diferentes situaciones. He recomendado varias cosas. El gobernador, como gobernador, es su responsabilidad. Algunas las aceptan, otras no. Pero yo estoy aquí primero como puertorriqueño y ciudadano. También como líder puertorriqueño no voy a darme sombrero. Pero lo importante es que primero Puerto Rico. Y en el día de hoy ya nos reunimos en la mañana. Le sometí algunas propuestas. Él también le devaluó. Algunas son que se pueden utilizar. Otras no. Y esto es un proceso continuo que tenemos que entender. Que todos los puertorriqueños tienen que aportar un poquito para echar a Puerto Rico hacia adelante. Tenemos tiempo para la política. De 2019 a 2020, en los próximos meses, hay que concentrarnos en echar para la Puerto Rico hacia adelante.